Bienvenido a tu canal solo en RD, donde verás los mejores memes dominicanos y te divertirás muchísimo. Pero antes de empezar, te recuerdo que te suscribas, le de like y comentes si quieres ser saludado al final de cada video. Que no se diga más mi gente, comencemos. Ya hablo que bobo en inglés mío, que este es el timón. Como hoy es jueves de TVT, hoy le traigo un resumen de los mejores videos. ¿Qué piensan de lo que dice esta hermosa dama? Estamos en el 2022, casi en el 2023, y tú no sabes lo que son unos óvulos. Anoche una amiga mía estaba privada, y yo, ¿y qué es lo que te pasa mal? Que te duele tanto la barriga, que tú estás privada. No, loca, que me comí uno dulce, esto tiene una nevera, pero estaban como dañados. Uno dulce, y tú no lo voy a revisar. Uno óvulo que yo tenía ahí, se metió la loca. La loca no sabe lo que son unos óvulos. Yo me imagino cómo tiene que estar ahí abajo. El video lo dice todo. Yo ni fumo. Yo ni fumo, mi hermano. Hay mucha gente que roce en esta vida. ¿A quién no le gustaría una profesora como esta? La propia llegaba al bloque. ¡Un wiki-loki! Al bloque. ¡Un wiki-loki! La lengua de... La lengua de... La lengua de... Tú te metes para Facebook. Hay vainas. Dique, dique, dique... Dique, manda esta oración a 2,500 gente si no tendrás un año de maldición. Si te metes para todo el... Ahí también te lo intelectuales. Dique, dique, lo que estudiaron. ¡Ay, la música urbana daña la juventud! ¡Ay, me trae pura las gotas! ¡Ay, no hay nada que buscar! Te metes para ti todo pila y chamaquita moviendo la chapita. Y que tú la ves, menorcita que no sabe ni siquiera bañarse. Pero esto aún no termina. Esto lo veo en el video de YouTube, el cuarto regalo. No hay nadie de ningún lado. ¡Ey, Instagram que está! En Instagram están a los fucks y... Y Yaili y la mamillo, y la mamilla, y toda esa gente. Todos esos tigres locos, chimeando y haciendo diablura y vaina. ¡Ey, Instagram que quiero dejar nomás! Y después ninguna de esas redes sirven. ¡Ey, Instagram nomás! Ahí llegué tanto el niqueleto y no fue Juan. Y todos esos tigres haciendo memes y diablura. Zarando y jodiendo. Vamos a dejar Instagram nomás. Cuando trata de llegar con la pinta intacta a un lugar donde está lloviendo. ¡Es bobo lo que hay! ¡Él prefiere caer! ¡Es bobo lo que hay! ¡Él prefiere caer! ¡Es bobo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pero es bobo! ¡Para tener que es bobo! ¡No vaya a caer! ¡Es un hoyo gante que hay ahí! ¡El pueblo lloran a pique! Y si no habían visto el video de la canelilla, aquí se los presento. ¡Mira suero! ¡Esa canelilla! ¡Ay, coño! ¡Esa canelilla! ¡No me veis, Eury! ¡Ey, ya, pues está potente! ¡Ay! ¡Esa canelilla! ¡Ay, ay, ay! ¡Ponetivo! ¡Esa canelilla! ¡Oh, dígale a Eury que lo deje estar grabando! ¡Dígale a usted, jefe! ¿Qué canción te pone de esta manera? ¡Díselo, díselo! ¡De corazón! ¡De mi corazón! ¡Viste a vida! Esta es una de las mejores estrategias creadas por John Swagón y Estérvido. Miren este video hasta el final. Estas mujeres hacen lo que nosotros les digamos, mi líder. ¡Ay, mi líder! Pero de que esas mujeres se vayan. Hay que revisar que no se haya caído ningún aretene. Que este caramelo prestó la novia mía y ella se fue de vacaciones con la novia suya. ¡No, pero acá, mi líder! ¡Claro, mi líder! ¡Hola, mis amores! ¿Cómo estás? ¡Ya vamos! ¡Hola, hola! ¡Oh! ¿Qué es lo que, corazón? ¡Wow! ¡El carro de mi sueño! ¡Un Tesla! Este carro tiene el mejor sistema de seguridad. Tiene literalmente cámaras atrás. Tiene cámaras a los lados. Tiene una cámara aquí adentro que graba todo. Y todos esos videos se los envía el dueño con la ubicación bien. ¡Wow! Chequen el final de este video. Yo quiero saber cómo ustedes nos van a explicar esto. Y lo tenemos aquí grabado y con audio. ¡Y nosotros ustedes! ¡Esto es una broma para YouTube! ¡Miren para allá! ¡Y miren para allá! ¡Líder! ¡Enséñale! ¡Miren! ¡Suscríbanse al canal de YouTube! ¡Denle like a la campanita! ¡Hace que se agarren dos tóxicas! ¡Ay, marica, cabrón! ¡Y tú te tóxicas! ¡El plan YouTube siempre funciona! ¡Siempre, mi líder! ¡Siempre! Cuando tengan días malos recuerden el de este pana. La genética poniendo a dudar al padre de esta criatura. ¡Tuyo! ¡Ese hijo tuyo! ¡Sí! ¡Ese hijo tuyo! ¡Sí! ¡Hijo tuyo! ¡Sí! ¡Ese hijo de él! ¡Hijo del ese! ¡Sí! ¡Y aquel ese de tan blanco así! ¡Eh! ¡Está medio muy chupado! ¡Eh! ¡Así no! ¡Así no! El huevo no se le baja porque ese huevo siempre está tigo. Imagínate, no tiene otra cosa que hacer que dar huevo. Al igual que tú con lo que estás sentado fuera de un colmado, haciendo más señas que un ame para que te compren una cerveza bajo a boca, ponen sobre ese que seguro tienen que tener mierda dentro del alambre. Porque ustedes son las que más hablan de gente arrancar por ahí. ¿Tú eres rica? ¿Dónde está tu casa privada? ¿Dónde está tu avión privado? Dime dónde está tu estatus social que la gente se dé cuenta que tú de verdad tienes cuarto. Estamos criticando y al que no tiene y tú tienes. Bajo a boca, carapacho, boca torcida también. Que seguro, sociando allá afuera una cerveza para que te la compren. Son las de ventaja de vivir en una casa con losa y no de sí. Lo malo de la casa de plato es que yo, para poder escuchar la lluvia, ahora tengo que apreciar la lluvia que cae en el fin del vecino, miren. En ese no sé escuchar. La verdad que los tígeres se pasan. Esto es lo que pasa cuando te coge el sueño y tienes trabajo temprano. Escuchemos esta pequeña entrevista de esta señora que le hizo kawaii. Gracias, buenas tardes por querer hacerme esta pequeña entrevista. Bueno, la gente de Kewa, yo pensaba como que ellos me iban a ayudar a terminar esta casa. Pero por lo visto yo creo que no. Porque tan poca la miseria que le dan a uno. Que no, que no alcanza ni siquiera para uno comprar un bolón de esos que tienen chicle en el colmado. Es una lástima tanto que no esforzamos. Y no nos dan nada a cambio, nada. La genialidad de los dominicanos realmente no tiene límite. Miremos esta tecnología. Recuerden que en el mundo los dominicanos nos reconocen por talentoso. Escuchemos la descripción de esta mujer por parte de este caballero. Las mujeres así se admiro, miren, miren, como ves a la dama, miren. Vienes de trabajar, construcción como un hombre. ¿Qué es Morena? ¿Vienes de trabajar? ¿Tú trabajas construcción? Wow, yo te admiro, felicidades mi amor. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Hacen falta muchas mujeres como tú. Al frotador y termina roja. Ah, gracias. Qué bueno. No, gracias. Esto es lo que pasa cuando entras a un grupo de sígueme y te sigo y los tígeres no cumplen con su palabra. Buenas noches, amigo de Cuálma. He tomado la decisión de no seguir al que no me sigue. Porque yo estoy siguiendo 700 y pico de personas y apenas tengo 95. Yo voy a dejar de seguir a todo aquel que no me siga. Porque ese fue el trato. Sígueme y te sigo. Pero parece que nada más, ese sígueme y te sigo nada más se cumple para alguna persona. Creo que esta puya es para los tígeres de Go Arby. Miren por qué razón se dice que Dios es liceita. La felicidad de estos dominicanos no tiene precio. No se sabe si esta es una placa oficial, pero de lo que estoy seguro es que te la sabe de memoria. Claro que en ese vehículo va Satanás, en ese vehículo va el diablo. Esto es que es el diablo, miren bien, un tío Tacarri. No, miren ese carro que vive el demonio. Eso es imposible. El dominicano y sus ocurrencias. Y te la bebe toda, toda. Cool, cool. Está mal ya. No, esto tiene azúcar. Es llenar el romo. Romo. Pero esto no termina aquí. ¿Con cuánto que se llena esto? Con 4 mil. ¿4 mil? 4 mil. Ah, pues échale 500, está bien. Que sigas comprando sueños. Esta gente vendiéndole sueños, aún y yo soy el que le fabricó la almohada. Pero las meñemas, yo estoy bailando de afuera, coño, y estoy haciendo videos. ¿Qué piensan de la sinceridad de este caballero? No me dejes, mi amor. Soy yo el que te pega los cuernos, pero te ama. Ahí lo dice. Soy yo. La sinceridad de este sí que me sorprendió. Seno, yo quiero que tú te me abras a conocernos. No, porque tú tienes que abrirte a una amistad y abrirte a conocer. Ok. No, no, a nada. La creatividad del dominicano no tiene límite. Cero gasolina, ¿verdad? Puro pedal, ¿verdad? Pintamos toda la casa. Estas menores sí que se están viviendo la movie. Aquí en Nueva York. Y dos. Adiós que me voy a perder. Le leo. Para ser un seduño de los peos. Ahora no me nada más. Adiós que me va a perder. Un chimo patrón, un chimo patrón. Un chimo patrón, un chimo patrón. La pelota dominicana se está saliendo de control. Si creen que lo han visto todo, miren este video. Aquí en Grito Libre, dos cielos hacen mojotas por un palo de cova. Hay un palo regalándole un palo allá, pero ella no quiere de ese, quiere de este. Creo que necesito la disciplina que tiene este pana. ¿Creen que este muchacho tiene talento? Entonces, ¿qué me dirán de esta chamaquita? Las cosas de los dominicanos no tienen límite. Pero miren como termina el video del aguacero. Esta es la reacción del mecánico después de la inundación. ¿Qué piensan de lo que dice Carlos en este video? Mi brother, es que un hombre puede ser feo, atiende ahora. Aléjate. Sigue alejándote, sigue, sigue, sigue. Sigue alejándote. Dale, dale, dale. Aléjate. Aléjate. Sigue. ¿Y ahora? Mierda, es verdad que te veo bonito. ¿Qué entiendes? 100%. Mierda, te veo bonito también, ven para regresar. Si fuera tu novia, ¿me negarías? Te quiero y no te conocía. Mierda, te veo bonito también, ven para regresar. Mierda, te quiero y no te conocía. Música